Y recorrando también una canción del señor Álvaro Carrillo Que ahora sí que han hecho famoso muchos trillos Y que ha trascendido a través del tiempo El Tante Diego Yo fui del amor, nave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Conciendo la nostalgia de tus brazos Aquello en tus ocasos, aquello en tus amores Y generar tus lágrimas ganaron Paso siendo la calma y el sosiego Perdona a mi tabla, me salve el otro rey Perdona la tarjeta que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que tú, hay una presa que tú Amémonos ahora con la paz, aunque en otros tiempos no te gusten Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto Ni mundo, ni nada más, sé con tu amor y cruz Tan solo quiero, tan solo tu Jesús Si recuerdas que tú, una lágrima Llévate por un mes Y en silencio dirás una plegaria Y con Dios no olvídame después ¡Echale bonito! Así, así ¡Echale bonito! Amem! ¡Echale bonito! ¡Echale bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!